¿Está usted deshabilitado y le negaron los beneficios del Seguro Social? Soy el abogado Samuel Collins y yo estoy aquí para ayudarle. Llame a mi oficina al 622-8902. Si le negaron su reclamo por incapacidad de Seguro Social, yo le puedo ayudar. Para una consulta gratis, llame al 622-8902. 622-8902. 722-8902.